Así que venga esas palmitas del público un poquito arriba, esas manos arriba un poquito, vamos la salida que comienza pronto el juez Ánidro de la salida comienza ahora. Muchísima suerte, muchísima suerte todos y cada uno de ellos. Disfruten del espectáculo, disfruten de Amontesai. Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta edición. Media Maratón, Siena Roja, Abade, Saúl de Andalucía, Circuito Provincial de Granada. Suerte campeones, suerte campeonas, disfrutar. Una rama, una rama, fuerza, ahí los tenemos. Esa cola en el pelo de hoy, ese roche final de la carrera. Muchísima suerte, domingo, en febradoso, muy media, Miguel Ángel Peña.